FM 89.1 Radio Universidad De las 4 de la tarde, aquí estamos en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza En vivo, en vivo en este miércoles 25 de mayo Está feíto, está feíto y no parece que vaya a mejorar En un rato estaremos repasando los datos del tiempo 15388 5891 nuestro WhatsApp Y ya estamos para charlar con alguien, a esta hora de la tarde Está hermoso para hablar un poquito En este caso vamos a hablar de política y de realidad Un poco de lo que está sucediendo aquí en el país Pero también en el municipio de La Matanza Estamos en comunicación con Fernando Asencio Concejal, mandato cumplido, aquí del distrito Hoy subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal Del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Hola Fernando, ¿cómo le va? Aquí Mauro Jardón, estoy junto a Eduardo Sallago, ¿cómo anda? ¿Qué tal Mauro, Eduardo? Feliz día en primer lugar Y saludos para toda la audiencia Muy bien, feliz día ¿Usted también estuvo compartiendo algo hoy? ¿Alguna comida típica del día? Bueno, hoy me hicieron probar los compañeros carbonara Ah, una carbonara La verdad que estaba rica, la verdad que sí La verdad que la pasamos bien para festejar la fecha patria Así que espero que ustedes también la estén pasando bien La estamos pasando bien, aquí trabajando como es habitual los feriados Usted sabe los medios de comunicación, no se para Bueno, en política tampoco No, los compañeros están siempre ahí Hoy estuvo el presidente también con mucha actividad En el TVE por la mañana, después compartiendo este locoro patriótico Allí en Florencio Varela ¿Cómo estás viendo, Fernando, para empezar a charlar acerca de algunas cosas La realidad, ¿no? Estás dentro de un ministerio que es muy sensible Por supuesto que tiene mucha responsabilidad Hoy estuvo el ministro Juan Zabaleta acompañando allí al presidente ¿Cómo estás observando hoy lo que sucede en nuestro país? Yo creo que hoy lo dijo bien claro el presidente Fernández Creo que la batalla número uno que tiene que dar Que se está dando, perdón, en el país Es contra la inflación, ¿no? Que le come el bolsillo a la clase trabajadora y a todos los argentinos Así que de parte también del Ministerio de Desarrollo Social Tratando de hacer realidad lo más pronto posible Lo más rápido posible Transformar los planes potenciales, ¿no? Los planes que entrega el Ministerio de Desarrollo En trabajo genuino, ¿no? Tratando de salir de ser el Ministerio de la Emergencia Para ser el ministerio donde se pueda plasmar el trabajo, ¿no? Así que la verdad que con mucho trabajo Con mucho trabajo por delante Es muy difícil todo Es muy difícil todo, ¿sí? Son varias batallas que hay que dar a la vez Pero se está dando, ¿no? Se está dando y... Bueno, cada uno en su espacio donde tiene que representar, ¿no? En mi caso, en el área internacional del Ministerio de Desarrollo Que también es sorprendido de que sea tan grande La parte internacional del Ministerio de Desarrollo Y eso que vengo de la Cancillería Argentina El Ministerio de Relaciones Exteriores O sea, la verdad que una batalla diaria Que por ahí es invisible A los ojos de los demás, ¿no? Pero que es muy rica para lo que es el país y el ministerio en sí Hoy el presidente bregó, de alguna manera, por la unidad, ¿no? Hay como un... Lo comentábamos hace un ratito Un intento de relanzamiento, ¿no? También cambiando en algún sentido la comunicación Esta nueva etapa del... Primero la gente Fue lo que expresó el presidente Y es un poco también la nueva comunicación del gobierno Pero ante todo esto También se está enviando O por lo menos fue lo que hizo hoy Alberto Fernández En este 25 de mayo tan especial Un mensaje de unidad, ¿no? Vos decías, es muy difícil todo Lo que está sucediendo Por temas externos Por temas internos Por deudas pendientes Pero también hay otra dificultad Que es este choque o este debate A veces de ideas dentro del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, yo la verdad que es una excelente pregunta La que más es Porque la verdad que Cuando uno habla de unidad Tiene que haber voluntad de unidad, ¿no? Voluntad de que se junta De que se debate Que se aporte De que se amplíe De que se participe, ¿no? Y la verdad que a veces Uno no se encuentra con eso, ¿no? Uno encuentra por ahí En vez de unidad Encuentra paredones ¿Sí? Encuentra divisiones Bueno, no tendría que haber, ¿no? Así que Yo también hago un llamado a la unidad No al amontonamiento, ¿no? Sino a la unidad A la unidad no amontonado Pero tiene que haber voluntad Cuando no hay voluntad Es muy difícil Y se hace muy tedioso Todo el tema de la cuestión de la unidad, ¿no? Pero creo que hay que insistir un poquito, ¿no? Y hay Y hay que pensar que A algunos dirigentes Les cuesta un poquito, ¿sí? Aceptar la unidad O aceptar un debate, ¿no? Cuando se está acostumbrado A ser un poco feudal, ¿no? Así que Creo que hay que Hay que trabajar Y hay que seguir trabajando A este tema ¿Por qué decís en este sentido Que encontrás barreras En algunos sectores? Lo hablo justamente Por el municipio de La Matanza Por el intendente municipal de La Matanza ¿Sí? Porque creo que Tendría que escuchar un poquito más Al pueblo, a la gente, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Hay que debatir ¿Sí? Debatir quiere decir aportar Ampliar Como decías recién Acumular Así se forjó El 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 frente de todo, ¿no? Se consolidó En el año Veinte y diecinueve Cuando pudimos Ganarle La elección A A Cambiemos, ¿no? Y no Corriendo A un adversario Entre comillas, ¿no? Político Arrancándole los afiches Un poco más con los dientes ¿Sí? Para que ese adversario No se vea, ¿no? Sacá que sea yo en este caso, ¿no? Cualquiera, ¿no? Sí Aclaramos, Fernando Tal vez hay mucha gente Que no lo sepa Nosotros lo hemos visto A través de tus redes sociales Y en alguna nota por allí Que hubo algunos Bueno, por parte de tu agrupación Entiendo aquí en el distrito Algunos afiches Que se han puesto Para acompañarte No sé si Cuál será la Ahora nos vas a contar La voluntad que tenés Para participar aquí En la política de la matanza Pero Después de la puesta De estos afiches Hubo también Por consiguiente Un retiro de los mismos Los han arrancado Y vos estás señalando A gente De la municipalidad ¿Es así? Sí, sí Aparte de videos Casi lo muestran Además te voy a contar algo Que es algo que Que a mí me impactó mucho ¿No? Que Me impactó mucho porque En el contexto que lo pongo ¿No? Yo cuando decido ¿Sí? Salir a plasmar ¿Sí? Una vocación De querer participar El año que viene En las elecciones Sabiendo que el municipio De la matanza De la matanza Es tan grande Y tan extenso Lo que digo es Bueno Hay que empezar A salir con tiempo Para que El nombre se haga Un poco viral ¿No? Porque La gente Me tiene que conocer La imagen de las redes ¿No? Bueno Imponer el nombre Yo se lo había comentado En el intendente municipal De este tema ¿Sí? Justamente con este tema De la unidad De que estamos todos juntos Entre los frentes de todos Yo se lo había comentado Le digo Mirá Voy a hacer esto Y esto Te lo digo Para que no Que no caiga mal Le dije Porque me gusta avisar Perfecto Salí Y es tan chocante Ver ¿Sí? Lo que pasó Que bajaban cuadrillas De la municipal De la matanza Que me avisaban Que me mandaban fotos Que el video Que está circulando Lo filmé yo ¿Y sabés cómo fue? Yo estaba estacionando el auto ¿Sí? Estaba haciendo mi domicilio Acá en Ramo Mejía Y bajó Y yo estaba con una capucha Barrijo No me conocieron Y lo filmé yo Desde al lado Como sacaban La cuadrilla municipal Sacaban mis afiches Y no sacaban afiches De otro candidato Entonces es muy Es muy violento ver eso ¿Sí? Que hagan esas cosas Entonces Es por eso fue la reacción Me sentí muy enojado ¿Sí? Ahora se me pasó el enojo ¿Sí? Pero igualmente Amerito que hayas hablado Con el intendente El intendente Me ha dicho Que se iba a ocupar del tema ¿Sí? Espero que así sea Y que no le pase A ningún candidato más Porque La verdad que no Me parece que no es Por ahí el camino ¿Eh? El camino es como hablamos ¿Voy a ser candidato intendente Pero tengo Pero tengo muchas intenciones De ser candidato A intendente? Espero que Que me acompañen Y que la gente decida No hay que tenerle miedo A unas PASO No hay que tenerle miedo A unas PASO Si yo fuera el intendente municipal Y él piensa Que hizo las cosas bien Durante todo este tiempo Tiene que estar muy tranquila Porque la gente Lo va a acompañar Y si no es así Bueno La gente tiene derecho A elegir Yo creo que son muy buenas Las PASO Es una gran herramienta Que se creó Para que sea Para que sea Bien bien democrático La elección de los candidatos Pasan todos los partidos políticos Y tiene que pasar Que en el peronismo Se tiene que acabar El uso del dedo Para elegir a tal cual dirigente Bueno O sea que La idea es bien Ir por la interna Digamos ¿No? Y que se defina En las urnas Las candidaturas Del partido de la matanza ¿Crees que esto será posible? Porque Vemos que en cada elección Se le complica Cuando quieren presentar Lista interna Pero por supuesto Absolutamente Quiero ir interna Ojalá que haya más candidatos Que se quieran sumar A la interna Sé que está Patricia Curía Del Movimiento Vita Y bienvenida sea también Que pueda participar Y no tiene que haber Una lista de unidad Porque no, no, no Es una mentira Unidad Tiene que haber Pasos que la gente Puede elegir Pueden elegir los compañeros Vecinos O quien sea Tenga que elegir Al candidato que sea Así que bienvenidas sean Y voy a hacer Todo lo posible Para estar dentro De esa De esa De esa paso Para que la gente Pueda elegir A sus candidatos Democráticamente Yo no vengo Yo no vengo A quitarle El lugar a nadie Si no vengo A aportar Vengo a sumar Pero también Quiero ser Puesto a A elección De la gente Me parece que Es muy A ver Creo que esto Hace un tiempo Ya lo inauguró El presidente Alberto Fernández Esto de Ponderar Las internas O Las PASO Porque el peronismo Si bien no existía El mecanismo De las PASO Históricamente Pero La voluntad Era buscar Justamente Esa lista de unidad Ir detrás De una De una Conducción Y que Surja De más Un debate Interno Y no tanto Abrir esa interna Para la gente ¿Pensás que Va a haber un cambio Con respecto a eso De aquí A el año que viene? Yo creo que sí Yo creo que el presidente Fue muy claro Creo que el peronismo Lo necesita Yo creo No creo En eso De la lista de unidad Porque Cuando ves la lista de unidad Siempre es lo mismo Se lo pasan uno a otro No, pero además Me parece que Es algo que también Se ha aprendido En base a la experiencia De otros partidos Totalmente Juntos por el cambio O cambiemos En su momento Juntos por el cambio En la última elección Digo Sobre todo En la provincia De Buenos Aires Uniendo a dos candidatos Fuertes en una interna Está bien que Está formado Por distintos partidos Pero dentro del frente De todos También hay Diferentes visiones Queda clarísimo Absolutamente Absolutamente Mirá Justamente ayer Venía en el auto Venía escuchando en la radio Al jefe de gobierno Estoy lejos Del pensamiento Político de él Pero dijo Yo me someto A las PASO Si hay otro Si hay otro más Si es Macri Macri Nos hizo fuerte Lo que vos Justamente decís En la última elección Y yo creo Que el peronismo Tiene que Ir por el mismo camino Creo que va a fortalecer Al candidato Al candidato que sale Ganador Sea quien fuere Pero bueno Hay que trabajar Por ese tema Estaba haciendo memoria De eso Justo Asensio Y recordaba Que la última gran interna Para el peronismo Creo que fue La del año 2000 Que hubo un recambio Y digo Me parece que El peronismo Salió Como vos señalás Más fortalecido En una elección Después de una interna Que con la lista de unidad Que siempre queda Un montón de desconforme Por lo menos en la interna Ganaste o perdiste Digamos Exactamente Pero yo no tengo Ningún problema Si gano O pierdo Si gano Que es lo que deseo Y me gustaría Que me acompañéis Y pierdo Pero voy a acompañar A que salga electo De esa interna Pero que sea Una interna real Prolícta Transparente Donde la gente Se pueda expresar Creo que tenemos Que dar el ejemplo Nosotros los peronistas Y marcan la matanza Que siempre está señalada La matanza No, tenemos que dar el ejemplo Tenemos que dar el ejemplo Y como dirigente Tenemos que estar al frente De lo que nos propone La sociedad Bien, Fernando Más allá de todo esto Queda claro La voluntad Por supuesto Pero para no cerrar Charlando de elecciones Que falta mucho También Entendemos Que es un trabajo Y un recorrido Que hacen Los diferentes dirigentes Que no es tampoco Una mala palabra No estar de campaña Porque vemos Hay una campaña En este último tiempo Campaña permanente Lo decimos Desde el oficialismo De la oposición Lo que pasa Es que el oficialismo Hace campaña Con sus políticas Que es lo que viene haciendo El gobierno De frente de todos En este caso Y bueno La oposición Hace campaña Un poco De oposición Desde la tribuna Con la negativa Pero bueno Fernando Más allá de todo esto Digo Para enmarcarnos También en el laburo Que hace El Ministerio De desarrollo social Hay algún Se está viendo Algún horizonte Con respecto Porque nosotros Debatimos acá Generalmente Junto a Jorge Chamorro Economista Y periodista Que tenemos en la mesa Todos los días Que habla Obviamente Del principal problema Vos lo mencionaste Es la inflación Es el precio De los alimentos Hay un debate Muy fuerte También con respecto A esto Que tiene que ver Con retenciones Y retenciones No El presidente Hoy creo que llama O ayer a la noche En una entrevista Llama a Debatir si realmente Sirve o no sirve Por ejemplo Vos mencionaste La reta Hoy lo escuché La reta Decía Los impuestos Si la corte suprema Nos devuelve Lo que nos sacó El gobierno Por coparticipación Yo bajo los impuestos Es un chiste Lo de la reta La verdad que es un chiste Pero la verdad Es para decir Que Alberto Fernández Salga y diga Si el congreso Me apoya Las retenciones Yo bajo el precio De todos los alimentos No es No se toma Una extorsión A la justicia Bueno ahí va A ver A ver La reta Lo que está diciendo Es lo siguiente Si la justicia Me falla a favor De una ley Que votó el congreso De un decreto De necesidad de urgencia Que me firmó Macri Yo le bajo Los impuestos A los porteños La verdad que es un chiste Y de mal gusto Lo que hizo la reta La verdad que es una extorsión Es una extorsión La verdad que eso No se puede ni analizar El disparate que dijo Y la verdad que tendría Que ser comunicado Por el presidente O quien sea De una manera Bien efectiva Y explicarlo Y que la corte Lo entienda De esa manera Entonces que queda Para la gente Que vive en el interior Si decir Bueno ustedes Los 44 millones Argentinos Que viven en el interior Del país Que se jodan Si Porque nosotros Somos porteños Los que están acá En la capital Así que si nos votan De esta manera Una locura Una barbaridad Si se analiza Es una barbaridad Lo que se dijo Pero bueno Si La batalla es contra La inflación Si Es el trabajo El precio De los alimentos Y la verdad Que en ese sentido Esperemos que Que empiece a bajar La inflación Hoy lo escuchaba Alberto Hablar Y bueno Estamos esperanzados De que En los próximos meses Y el horizonte Es que en octubre La inflación Baje a la mitad De lo que fue La última elección De este mes En curso que pasó La verdad que Es una batalla Diaria Constante Y que es durísima Es que es durísima Y es multicausal Pero bueno La batalla Hay que darle Y hay que pelearla Y con respecto Al debate Acerca de las retenciones Mira Yo la verdad No No soy un economista Para hablar Del tema De las retenciones ¿No? Me parece Bárbaro Que se someta Al congreso La verdad Que como Diputado nacional Ex diputado nacional Que fui Me parece Que tiene un debate En el congreso Como si Un debate Con el tema Del fondo Monetario ¿Qué opina El congreso? Que se reúna Que opina Que diga Que sepan Quién es quién ¿No? Y que se debate Que sea público Como se hizo Entre otras cosas Como en el tema Del aborto Que a mí me tocó Votarlo Y que era Transmitido en vivo Y que la gente Pueda expresarse Y que tomen Decisiones Los representantes Del pueblo ¿No? Me parece Bárbaro Que vas Al congreso Me parece Bárbaro Si se tiene Que debatir Lo llevo A otra área Asensio Tiene que ver Justamente Con los resultados Del censo ¿Cree que La situación Socioeconómica Que arrojará El censo De muchos argentinos También es materia De estudio Desde el Ministerio De Desarrollo Social Por la situación De muchos hogares Y que ustedes Tienen que Trabajar en eso Todavía no puedo Anticipar Lo que va a arrojar Los estudios La verdad que El Ministerio Viene trabajando Fuertemente En todas las áreas En todas las áreas Hacía justamente Hablaba con el Ministro En su despacho Y hablamos solamente De un programa El programa de mi pieza Que la verdad que Es un éxito total Que ahora Se hace sorteo El mes que viene Los primeros días El mes que viene Y vos ves Cada área Del Ministerio Que funciona A la perfección Cada área Funciona Y cada vez Más demanda Es un Ministerio Que cada vez Se potencia más Esperemos que Los números Sean favorables Y si hay que Seguir trabajando Y seguir mejorando Se va a seguir Trabajando y mejorando Pero no puedo Anticipar A unos números Que no los tengo Muy bien Fernando Hablaremos nuevamente Entonces cuando Cuando haya más definiciones Te mandamos un abrazo Muchas gracias Sí, decime No, no Cuando quieran Mauro Eduardo Estoy a disposición Me pueden llamar Como ustedes quieran Un abrazo grande Fernando Suerte Gran abrazo para todos Saludos Fernando Asensio Con nosotros Aquí el concejal Mandando cumplido La matanza Hoy con un puesto Dentro del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Que quiere jugar Quiere jugar La interna Aquí en la matanza Ya con este clima De elecciones Que tenemos Un año y medio Pero sí Pero sí Desde siempre Por supuesto Porque es el juego De la política El juego De poder El juego Que muchos Muchos Lo denigran Por ser esto De buscar los cargos Pero bueno Vos necesitás los cargos Para hacer Las transformaciones Que vos pensás Que son las correctas Estás laburando Para un sector El problema Es cuando están De campaña permanente Y no gobiernan Me parece que por ahí Pasa a veces La queja de la gente O cuando faltan cosas Y vos ves que Los dirigentes Están en campaña Y flaco ¿Cuándo venís al barrio A arreglar lo que falta? Bueno por eso digo Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca